que se dio en las cárceles de Nicaragua hicieron lo mismo, hicieron lo mismo una celda, bam, bam, te golpean, alistate alistate para que las dos de la madrugada vamos a entregarlo a la Cruz Raja, allá se van de viaje a ese momento pues nos sacan, llevamos nuestras pocas pertenencias nos entregan a Laura de la Cruz Roja y después nos meten en microbuses proceso de una hora, hora y media fíjate que fue irreal, yo creía que estaba soñando fíjate que a las dos de la mañana te llegan a despertar y es el director de la prisión que te llega, estoy soñando o qué cosa pero cuando ya miré a Cristian Fajardo y a Juvran que estaban en el niño penal y ya lo miré despierto entonces dije no, en verdad entonces me comencé a alistar y entonces ya nos trataron con decencia, pues se puede decir, nos sacaron a mí no me entregaron mi anillo de compromiso que me lo quitaron, un reloj yo lo que quiero es que me regresen mi anillo de bodas de bodas, el de Verónica me lo dieron por perdido y me prometieron que lo van a buscar pero de ahí nos entregaron a la Cruz Roja y de ahí la Cruz Roja nos hizo un chequeo completo datos y después nos metieron en varios microbuses aquí estuvo un microbús que me tocó venía a Irlanda, Medardo Mairena, Edwin venía Cristian Fajardo, Juvran Suazo un montón de gente veníamos alegres, veníamos contentos hace falta mucho pues para que se nos regresen esas libertades la democracia y que podamos trabajar en paz tanto derecho tienen ellos de trabajar, verdad, y tener su línea editorial tanto derecho tenemos nosotros, verdad el periodismo independiente, pues ¿y qué le hace crítica? pues al gobierno, ¿no? estuve pues aislada desde, completamente aislada desde el 30 de enero hasta la fecha aislada que no tengo vecinos con quien compartir, pues otras reas no sé cuál era el objetivo, pues la verdad de tenerme allá aislada pero yo le pedí a Dios que me cuidara mi psicología mi mente, para que esto no me afecte ¿ves? y de alguna manera como yo he sido un poco como solitaria pues tengo mi momento yo disfruto mi momento de soledad también yo vivo sola entonces digo yo pues Dios no le pone a uno pues pruebas que uno no puede resistir ¿ves? entonces pues creo que me ayuda un poco eso tal vez gracias a la gente, ¿verdad? que sigan orando yo insisto bastante en la oración ¿verdad? porque la oración tiene poder y Nicaragua pues va a tener su cambio Dios tiene sus momentos ya yo esto se lo he dejado a Dios cuando es el momento que viene ese cambio eso lo va a decidir Dios ¿qué pasará ahora con 100% Noticias? espero que no me lo roben porque sería un robo y el ladrón sería Daniel Ortega y el jefe de la policía espero que tengan la decencia de regresar hasta la última grapa si no lo regresan pues comenzamos de cero vamos con el pueblo no es el canal del pueblo vamos a iniciar con un nuevo edificio con nuevos equipos y va para adelante pero nosotros sí vamos a cumplir 24 años quiero cumplir 25 años con un edificio nuevo y con equipos nuevos y modernos ¡Suscríbete al canal!